esto espero que muy bien todos estén en esta ocasión vamos a presentarles lo que habíamos hecho en el primer segmento cuando estaban andando el cabo que íbamos a hacer el ojo del cabo yo sé que muchos no lo van a utilizar en la casa pero siempre queda la curiosidad saber cómo esto se realiza el ojo de un cabo para atracar un barco así que espero que les guste mi vídeo y sigan por seguirme ahora estamos aquí en lo que es el estudio en este lugar bueno no se parece a un estudio pero no se tiene que acomodar a las circunstancias de la vida todo es así bueno presentándole ahora como le había dicho de forma vamos a hacer el ojo del cabo el ojo del cabo que se utiliza para cuando los barcos van a llegar a un puerto ellos tira un jibillai en otro segmento vamos a aprender cómo se hace una bola de jibillai pero en este segmento vamos a aprender lo que es el ojal lo que se introduce a la vista del puerto para eso necesitamos los buriles que son buriles son como como agujas para tejer estos buriles varios buriles de madera para tejer también necesitaremos estos tapes normal lo pueden comprar en una ferretería pero yo sé que muchos no van a utilizar eso allá en la casa solamente a veces la curiosidad verdad porque a veces nos preguntaban muchas cosas pero cómo se hace bueno este segmento se trata de eso y aprendiendo poco a poco y también esto aprendiendo ustedes ya si tiene alguna duda comentario o tienen una manera de hacer esto también porque siempre digo no me la sé toda 1 ok lo primer paso es agarrar la dimensión de donde va el ojo a la vista verdad agarramos una dimensión donde va a proceder este cabo a la vista cuando estamos seguros que ya de ahí de esa longitud va a entrar la vista entonces nosotros vamos a marcar la soga vamos a amarrar la soga con el cabo de la siguiente manera vamos a ir entregando presionando duro este paso número uno es muy importante voy a acercarte mi mano ahora fue estrella El paso número dos Paso número dos Soltamos Soltamos todo Soltamos todo Lo que es el nudo Lo que son los amarres que vienen así Lo soltamos Y lo dividimos Buscando los cuatro y cuatro Porque son de ocho vueltas Tenemos que dividir los cuatro y cuatro Lo que nos queda más cerca Lo que nos va a quedar más cerca Ahora les explico Por qué nos va a quedar más cerca Los otros cuatro Tenemos cuatro Cuatro y cuatro Estos cuatro Los colocaremos Para no equivocarnos Bajo De la soga Y seguidamente Vamos A Realizar Mire si el Si el amarre viene para acá Lo que es el envoltorio O la envoltura De De los hilos Vienen hacia ese lado Bueno entonces vamos a tejer Vamos a colocarle Con este tejer Hacia este lado Haciéndole la presión Fuera Ahora les voy a mostrar para qué Por qué Tenemos que hacer esto bien fuerte Esto debe quedar así de esta forma Así que todo esto Tiene que quedar De esta forma Que todos estén Debidamente Esto Con su tejer Colocamos las cuatro Cuatro y cuatro Vamos a quedar Como el cabo de ocho vueltas Cuatro y cuatro Dividimos cuatro y cuatro La más cercana El paso número cuatro Es Ingresar El buril Entre Entre dos Dos Cuatro Que quede una Un orificio Por debajo Ahí donde El tejedor Tiene que Que usar bien Los buriles Por qué Porque Los buriles Nos van a dar Una anchura Para entonces Ir Metiendo Uno Dos Está presionando El cabo Está presionando Dos Tres Y cuatro ¿Qué sucede? Este ojo Tiene que aguantar Toneladas Y toneladas De presión Estas cuatro Van por el centro Del cabo Donde viene La vuelta Dos Dos De dos Son cuatro Y La otra Cuatro Por mitad Entonces hacemos El orificio Los otros Los vamos a tejer En el otro En otro lado A veces se queda De esa manera Ahora Ahora El siguiente paso Vamos a A trabajar Utilizando Yalo ¿Qué sucede? Cada Cada parte Tiene su Cada Posición Tiene su Línea ¿Qué es la línea? La línea Donde vamos a tejer Uno Dos Tres Cuatro Esto tiene que pasar De esta manera La primera va a ser Bastante suave Vamos tejiendo De esta manera Todas Todos los Todas las Esto Todos los segmentos De Del cabo Toda la línea Del cabo Tiene que quedar De esta manera Ahora Buscamos la siguiente La siguiente ¿Cuál va a ser? Esta ¿Por qué? Porque está Cerca Entonces ¿Qué sucede? Como está cerca Segmentamos Uno Dos Tres Y La matamos En cuatro Uno Dos Tres Y La matamos En cuatro Así sucesivamente Le vas dando Ir dando el cabo Sucesivamente Con toda Recordéis Que toda Tiene su Alineación Primera Con dos Segunda Con dos Tercera Con dos Cuarta Con dos Bueno Espero que les haya gustado Este segmento Haciendo el ojo del cabo Un poquito Cansado Pero bueno Quiero Compartir con ustedes Lo poco Que sé Y adicional a eso Para que Comentario Nuevamente Le digo Otra manera Diferente Para hacer las cosas Mi objetivo Es Salir un poco De la rutina Y poder Compartir con ustedes Muchas gracias Y hasta la próxima Amigos Tercera 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 Tercera